Iniciando la celebración de su 56º aniversario institucional, la Facultad de Ciencias Puras y Naturales de la UMSA celebra una Eucaristía, misma en la que se recordó el fallecimiento de docentes, estudiantes y personal administrativo de esta facultad. En esta semana se desarrollarán actividades deportivas, culturales y académicas. Hemos querido iniciar con una misa nuestro 56º aniversario de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales porque pensamos que es importante también que pueda ser bendecido a nuestra facultad, las carreras, a nuestros docentes, estudiantes administrativos y además recordarlo a nuestros docentes, administrativos, universitarios que han fallecido por causa de esta enfermedad que está todavía vigente. Quiero tal vez dar los nombres de nuestros docentes administrativos que han fallecido. En la carrera de Estadística, el licenciado Víctor Rubén Belmonte Coloma, el señor Adelio Condori, en la carrera de Informática, Zene Casilla, el mágister Guillermo Choque Aspiasu, el mágister Elizabeth García, el señor Luis Fernando Arzabe Ibat, en la carrera de Matemáticas, Jaime Santiago Casas Vela, la señora Consuelo Jeanette Zomán, el universitario Freddy Huaranchi, Colorado, en la carrera de Biología, el licenciado Rolando Sánchez, en la carrera de Química, el doctor Saúl Cabrera, en la carrera de Física, ingeniero Edgar Gicaldi Yarvi, el señor Nelson Encinas Laguna, el área desconcentrada Juan Villanueva, el señor José Luis Centeno.